Francisco Povedano, responsable de Barrios Ignorados, se encuentra ya aquí también en el plató y con él vamos a hablar precisamente de cuál es la situación de esos barrios ignorados, olvidados y marginados que en Córdoba tenemos más de uno y más de dos. Francisco, bienvenido, gracias por acompañarnos. Te voy a tutear con tu permiso, ¿vale? No faltaría más, yo también a ti. Pues nos gustaría saber cuáles son esas actividades que se han desarrollado en torno al Día de la Erradicación de la Pobreza que es tan importante también para darle visibilidad a esos barrios de Córdoba donde realmente tenemos que poner el punto de mira para que haya una mejoría notoria, que es muy necesaria. Bueno, pues las actividades fundamentales es ver un poco, analizar la situación que hay en cada uno de estos barrios en los últimos tiempos, sobre todo las consecuencias, con las consecuencias de la pandemia. Entonces, nosotros hemos visto que la pobreza en estos barrios ha crecido durante esta etapa y además, pues en el tema de recuperación, está siendo también más lento la recuperación que en otros barrios. O sea, el empleo que hay es un empleo precario, precario, precario. Si antes era precario, ahora doblemente precario, con lo cual pues conlleva que realmente realmente las familias pues se vean y se deseen para adquirir los recursos necesarios para sacar a sus familias, ¿no? Y en ese aspecto también otro que nos damos cuenta es que se deteriora aún más el tema de la enseñanza si ya estaba deteriorada, en el que los padres pues durante la época de la pandemia se resistía a que sus hijos pues fuesen al colegio por el tema de la infección, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues, todas esas cosas son cosas que han afectado negativamente. El tema de los mayores también ha sido más dramático que en otros barrios porque si no vivían los hijos en el mismo barrio, o sea, se encontraban allí realmente bastante aislados del resto. De hecho, para ayudar a algunos de ellos, algún miembro de la asociación de vecinos que ha hecho una gran labor durante toda la etapa de la pandemia, se dedicó a ver las familias que estaban mayores, que tenían necesidad. Y para ello tuvo que adquirir un permiso especial que les dejara andar por la calle. Entonces, claro, esta situación ha llevado a que, en principio, las instituciones parecen, entre comillas, que se preocuparon mucho más de la situación, pero hay un problema fuerte en el que la mayoría de los recursos de alimentos que se imparten por parte de los bancos de alimentos son alimentos no perecederos. Con lo cual, una alimentación que estuviese, que fuese más completa, pues, solamente se consiguió a través de la Asociación de Vecinos y la Hermandad de las Palmeras, se unieron junto con Cáritas y establecieron la manera de que llegasen también alimentos perecederos. Y en este aspecto, quien más se comprometió fue, realmente, la Asociación de Vecinos, apoyada por barrios ignorados y la Hermandad del barrio. Esta es un poco la situación. Por otra parte, el tema de la preparación para que la juventud pueda adquirir un nivel más accesible, que tenga más accesible un empleo, pues, también está, nunca ha habido preocupación, pero ahora, en este aspecto, es que son muchos los jóvenes, hay un 92% de fracaso escolar, que ya lo hicimos en un análisis que se hizo de un diagnóstico, que se hizo del barrio, eso repercute en que no tienen una preparación idónea para un trabajo. Si ya el trabajo en sí es difícil para los que tienen unos recursos, para los que tienen recursos y están preparados, pues, estos que no tienen una preparación laboral, una formación laboral, y una deficiente formación académica, pues, realmente, tienen muchas más dificultades. Tienen que ir en busca de cada empleo, pues, que, en principio, todo el mundo lo va dejando, le va dando de lado, los que no quieren trabajar otros son los que tienen que realizar, tanto ellos como también las mujeres del barrio, que han sido también uno de los puntales importantes en esta tarea, con el servicio a las casas, por horas, etc., y tenían su dificultad porque también tienen una estigmatización un poco negativa, en el sentido que no pueden decir prácticamente del barrio al que pertenecen, porque, entonces, si tienen dificultades, las dificultades se les multiplican. Todo esto, las autoridades competentes, ¿qué es lo que dicen? Porque, claro, aquí estamos hablando de que son problemas realmente graves que afectan a un número importante de familias en Córdoba. ¿Alguien tendrá que hacer algo, Francisco? ¿Con qué os encontráis? Pues, nos encontramos con que las instituciones, que son las que verdaderamente tendrían que hacer toda esa labor de análisis, de diagnóstico del barrio, para saber qué luego ocurra, aunque muchas cosas son públicas, que son públicas, que tampoco es necesario profundizar mucho para saber lo que pasa ahí. Es que las instituciones, nosotros entendemos, que no se preocupan lo suficiente. A veces yo diría que prácticamente su preocupación deja bastante que desear, casi nula. Entonces, claro, si las instituciones no crean la posibilidad de que los niños, primero, tengan una enseñanza que les permita adquirir un nivel de preparación para una formación profesional, y se quedan todos, cuando llega el segundo de eso, como muchos, se quedan todos en el fracaso, pues realmente, si no hay una preocupación de que a esos niños, que después, incluso que quedan, ese pequeño número que queda de ese 3 o 4% que podrían encontrarse en condiciones de llegar a la universidad, pues cuando van al instituto a prepararse, lógicamente, se dan cuenta de que el nivel medio de enseñanza y de calidad en la enseñanza no es lo mismo en los barrios estos que en los otros. No por culpa de los profesores, sino porque entendemos que desde que son niños, quizá lo importante sería ver si estamos dando el tipo de enseñanza adecuada para la situación real que existe en ese barrio. No se puede pensar que es la misma enseñanza para esos niños de esos barrios que para un barrio, los barrios más normalizados. No es lo mismo. Entonces, todas esas cosas tendrían que analizarse para esto. Los niños que llegan al instituto, como he dicho, pues terminan al poco tiempo retirándose. Se sienten como un fracaso, que no pueden continuar en el nivel de los demás. Esta situación unida al ambiente social del barrio, en el que todo eso confluye, lleva a que se creen realmente auténticos guetos en esos barrios. Y esos guetos tendría que tener la administración, nosotros entendemos que las administraciones tendrían que poner los medios adecuados para ello. Nosotros entendemos que hay recursos como para ponerlos. Se gasta dinero en estos barrios bastante en trabajo de proyectos que presentan las ONG de cara a eso, cuando eso no son cosas de realizarlas parcialmente y temporalmente nada más, que son cosas de abordarlas de una manera desde el principio y continuando hasta el fin. Esos recursos que se emplean ahí muchas veces, pues no es que lo hagan mal los que lo estén haciendo, sino que entendemos que no van a la raíz del problema que existe en el barrio. ¿Por qué se da esa situación en esos barrios? ¿Por qué se da? ¿Cuál es realmente lo que tendrían que hacer las instituciones? Y en ello está nuestra pelea. Una pelea que, ¿cómo se va a presentar en un futuro próximo? ¿Qué es lo que preveís vosotros que puede ocurrir? ¿Hay alguna solución que más o menos sea factible o que veáis que está ahí a la vuelta de la esquina? Nosotros entendemos y hemos planteado a las instituciones que hemos hecho en Las Palmeras, que es un barrio quizás el más pobre de Córdoba, y estamos hablando de cinco barrios que son los más pobres de Andalucía. En Las Palmeras, en realidad, se hizo un plan integral para el barrio que fue hecho por todos los vecinos. Ahí se dice claramente cuáles son los pasos que realmente tienen que plantearse y nosotros hablamos de lo que se tiene que crear es un itinerario de seguimiento familiar para todos los problemas que abarque, todos los problemas que hay ahí, de los niños, de los jóvenes y de los mayores y de las mujeres. Esto se planteó hace ya cinco años y se presentó en el ayuntamiento, se hizo una gran difusión de lo que era el plan integral y lo aprobaron por unanimidad los partidos, tanto los que estaban gobernando como los que no estaban gobernando, con un compromiso de llevarse y empeñarse en esas tareas. Hasta el día de hoy, que eso está escrito y firmado por todos y en un pleno municipal se hizo públicamente, hasta hoy realmente no se están dando pasos ninguno en función de que se desarrolle ese plan integral, que es la alternativa que nosotros desde el barrio ignorado entendemos que es viable. Un plan integral que queremos también que se desarrolle en los diferentes barrios. Se inició ahí, porque nosotros entendemos que los planes tienen que hacerlos los vecinos y eso lo hicieron con la participación de los vecinos. No de todos, pero sí de un número importante. De la mayoría. Uno es un nivel, otro es otro, pero eso fue así. Lo que se hizo fue que se creara un mes, la gente fue aportando lo que creía que era del barrio y luego lo que sí necesitamos y requerimos alguna ayuda fue en la elaboración del documento de una manera de recoger técnicamente lo que los vecinos habían escrito en algún folio de alguna manera. Entonces, nosotros entendemos que si se hay un empeño en que la mayoría de los recursos, los que se gastan en todas las ONGs, se crea una coordinación de todas las ONGs que hay trabajando en esos barrios, que los recursos se aúnen sobre un punto concreto y se siga hasta el final y no haya muchas veces proyectos que se están solapando unos a otros, o sea, están haciendo los mismos unos por un sitio y otros por otro. Y eso además cuando son proyectos que duran el tiempo que duran y se acabó. Y nosotros decimos, hay que empezar con un planteamiento desde los niños, buscar una enseñanza adecuada en una realidad diferente, una enseñanza que entendemos que es diferente, una formación profesional que se adecue a el nivel de formación que tienen los jóvenes y porque hoy día los cursos de formación que se plantean desde la Junta de Andalucía, viene definido el perfil de los alumnos que pueden participar. Esta juventud que está en estos barrios no tiene nivel para participar en el perfil que da la Junta. Nosotros entendemos que tiene que realizarse un diseño de formación especial para esto, que abarcara sobre todo los servicios manuales que hoy están escaseando ya, el tema de fontanería, de electricidad, de carpintería, de arbañilería, etc. Esos son cursos que estarían, y además que fuese una formación, no para salir del paso sino que terminase realmente con una formación completa, de cara a que después realmente sea un trabajador que pueda decir, cuando demande un empleo yo sé hacer lo que estoy demandando. Claro, que se abren las puertas también al futuro laboral, que es tan importante para esa juventud. Exactamente, se abre el camino a eso, tanto desde lo que es un autoempleo como un empleo por cuenta ajena. Ajena también. Entonces, ese es donde nosotros nos situamos y donde queremos que se desarrolle desde la administración. En eso se empeñan las acciones que hacemos, pues lo que pasa es que muchas veces tienen poca repercusión porque realmente si fuesen otros temas más importantes le darían más publicidad, pero esto se le da la publicidad que se le da. Nosotros desde luego aquí estamos para hacer el altavoz. Y no tenemos quejar con vosotros ninguna, sino al contrario, desde aquí ya no es la primera vez que hemos venido a hablar. Efectivamente, ni será la última, ¿eh? Eso es, esperemos que no. Ni será la última, efectivamente, porque además habéis cogido este año un lema que yo creo que todos deberíamos apadrinar, ¿no? Y es que la pobreza es algo que nos tendría que preocupar a todos. Sí, exactamente. Problema de todos. Exactamente, sí. Es importante que nosotros también nos vayamos sumando a la causa. Y para ir terminando la entrevista, Francisco, ¿con qué nos tenemos que quedar? ¿Qué resumen podemos hacer de esa situación que ahora mismo tienen los barrios ignorados de Córdoba y que sería bonito el poder cambiarla entre todos? Ya no hablamos solamente por parte de la administración, ¿no? Sino también nosotros como ciudadanos. Sí, entendemos que hay una cosa que es muy importante, ya es que se organicen los barrios. La organización de los barrios. La organización de los barrios. Que se organicen y que sean ellos mismos los que planteen los problemas. Sí. Que no sean, o no seamos, yo no vivo en esos barrios. Sí, claro. No seamos solamente gente de fuera, aunque ellos ya hay, hay gente como Antonio Fernández, que le decimos el chache. Sí. Sí, que pues... Lo conocemos porque ha pasado por aquí también en distintas ocasiones. Sí, exactamente, exactamente. Está también pues Sebastián, que este hombre casi siempre está trabajando. Está también en otro que le decimos el curri. Hay una cantidad de gente que están realmente nada más que de aquel barrio. También están en la Margarita y en el Guadalquivir y gente. Y entonces son gente que nosotros decimos, lo que hace falta es que os multipliquéis. Esa es la tarea que estamos teniendo, es decir, cómo lograr que haya el máximo de gente y que participen de los barrios y que sean ellos mismos los que aporten las soluciones. Esa es nuestra tarea diaria y es la que estamos haciendo mucho más hincapié en estos momentos. Pues que se multipliquen las personas como ellos, efectivamente, que trabajan sin cesar por esos barrios. Y además sin ningún tipo de compensación económica. Que es lo más importante. Hay quien la pregunta alguna vez... Realmente quieren. Hay alguna gente quien la pregunta, oye, ¿cuánto cobráis? Como en todos los tipos de organizaciones sociales no se cobra nada, claro. Y en las asociaciones de vecinos menos todavía. Menos todavía, claro. Menos todavía, porque muchas veces no hay dinero ni para pagar el recibo de la luz, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ahí estamos tratando de que ese barrio, esos barrios descubran que uniéndose su voz se oirá con mucha más claridad y con mucha más fuerza dentro de las instituciones. Por supuesto, pues que sea así, que esa voz se pueda alzar. Gracias por estar con nosotros esta tarde y a ver si pronto hablamos de buenas noticias en referencia a estos barrios. Gracias de verdad. Gracias, gracias.